Vamos a poner también un... no vas a ser menos que el resto de compañeras y compañeros. Vamos a... ¡Qué detalle! A meter un vídeo antes de que nos cuentes, ¿vale? César Montaña Lehmann, más conocido como César Strawberry, es escritor, compositor, cantante y la cara más visible del grupo Death con Dos. Lleva, por tanto, opinando varios años, pero el 19 de mayo de 2015 fue detenido por la Guardia Civil en la tercera parte de la Operación Araña. Ahora está a la espera de que lo juzguen por enaltecimiento del terrorismo. El motivo, seis tuits en los que hablaba, entre otros, de Ortega Lara y Carrero Blanco, quien, además de presidente del gobierno de Franco, mano derecha del dictador y persona que firmó varias penas de muerte, es víctima de ETA. Su caso, en un primer momento, fue archivado por el juez de la Audiencia Nacional, José Belamata, que consideró que sus tuits estaban dentro de los límites del humor negro y, por tanto, de la libertad de expresión. Sin embargo, meses después, el recurso de la Fiscalía ha sido escuchado por la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional y su caso ha vuelto a abrirse. César declaró en su momento que su detención tuvo que ver con las fechas electorales y que en ella pesaron sus vinculaciones con poder.